Bienvenidos a este nuevo tutorial de HTML y CSS. Para esto vamos a utilizar los archivos que hicimos en el tutorial anterior. El ejemplo 2, donde venía una etiqueta H1 y una etiqueta P. Y el archivo CSS, donde teníamos ya programados los estilos para la etiqueta de H1 y para la etiqueta P. Bien, en este tutorial vamos a manejar imágenes. Por lo tanto, recomiendo que ustedes descarguen ya sus imágenes. Va a ser una imagen incrustada en la página y una imagen de fondo. Entonces sí les recomiendo que vayan descargando sus imágenes para que sepan cuáles van a usar. Las imágenes yo las tengo en la misma ubicación que tengo mis archivos. Aquí está. Esta es la imagen que voy a usar de fondo y esta es la imagen que voy a poner en mi página. Regresemos al código. Una vez que estamos en el código, les quiero comentar que si nosotros programamos alguna etiqueta que no esté en el archivo HTML, no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, aquí no tengo ninguna etiqueta de imagen. Si yo aquí programo una etiqueta de imagen, recuerden que la etiqueta de imagen es la IMG. Llave de apertura, llave de cierre. Lo que va allá adentro es el estilo que voy a aplicar a esa etiqueta. Ahora, por ejemplo, tengo un width, que es un ancho de la imagen, lo quiero a 300 píxeles. Un height, que es un alto de la imagen, lo quiero a 200 píxeles. Y también quiero un margin-left. El margin-left es para que, como lo dice el margen izquierdo, también tenemos el margin-right. Ahorita vamos a trabajar con eso. Dice que el margen desde el lado izquierdo va a tomar un porcentaje de la pantalla. Automáticamente te va a calcular la dimensión de la pantalla. Por ejemplo, yo lo pongo margin-left. Dice que desde el margen del lado izquierdo le pongo un porcentaje, que es 10%. Entonces, desde el margen izquierdo, toma en cuenta un 10% de la pantalla, más o menos, ponganle un 10%, o sea, hasta por acá, donde viene a insertar toda esta rayita imaginaria. Es un 10%. Y que desde ese 10% en adelante va a aparecer mi imagen. Si yo le doy un 50%, calcula el ancho de la pantalla, hace la referencia así, por ejemplo, acá, digamos que esto es un 50%, un poquito más para acá, que del 50% hasta acá, o sea, del 50% para acá, va a aparecer la imagen. Entonces, si ustedes la quieren centrada, sí tienen que más o menos calcularle el tamaño de su imagen y ver cómo la pueden centrar. Yo la voy a dejar a, no sé, 25%. Y ya está programada. Damos archivo, guardar. Aquí, obviamente, podemos darle otra vez archivo, guardar. Vamos a nuestro ejercicio, damos recargar y no pasa absolutamente nada, porque el estilo que yo programé es para una etiqueta de imagen. Entonces, como yo no tengo una etiqueta de imagen, pues no va a pasar nada. Pero ahora vamos a ponerle aquí una etiqueta de imagen. Vamos a ponerle el img, vamos a ponerle el src para tomar la imagen, busco mi imagen, aquí está. Y cierro mi etiqueta. Recuerden que la etiqueta de imagen se cierra al momento, entonces sí tengan mucho cuidado a la hora de cerrarlo. Damos archivo, damos guardar, vamos a nuestro documento, cargamos. Y ahora nuestra imagen tiene el formato que nosotros le dimos. Me van a decir, pero es que la imagen ya viene así. Entonces, para que ustedes vean la diferencia, voy a borrar este pedazo del código. Voy a guardar, voy a cargar de nuevo. Y es así como se vería mi imagen, si yo no la hubiera puesto con una alineación al 25% ni con un tamaño específico. Entonces, vuelvo a poner mi código. Archivo, guardar. Vuelvo a cargar. Y ahí está mi imagen a un 25% de la pantalla. Del margen de la izquierda, 25% tomando en cuenta la resolución de mi pantalla. Y esto es donde aparece mi imagen. Si quiere otro porcentaje, por ejemplo 50, vamos a aplicar ahora sí el 50. Archivo, guardar. Recargo. Y ya aparece al 50%. Se dan cuenta, este es el 50% de la pantalla. Y me la está sacando del 50% hacia la derecha. Entonces, sí tendrían que calcularle más o menos cuánto es lo que van ustedes a manejar, también dependiendo del tamaño de la imagen. Porque si su imagen es muy grande, pues más o menos. En este caso, tengo 40% y prácticamente se ve centrada. Entonces, por esta parte no hay problema. Bien, regresamos al código. Ahora, si quiero ponerle un fondo de color o un fondo de imagen, en este caso, quien lleva el fondo es la etiqueta body. Antes lo que hacíamos era body, background, y poníamos la imagen. Aquí está. Le damos archivo, guardar. Recargamos. Y ya teníamos la imagen de fondo aquí. El problema ahora es que como estamos manejando CSS, no podemos utilizarlo así. Ya les dije que no se puede poner estilos cuando estamos trabajando con CSS. Por lo tanto, ahorita ya la quité, ya no sale nada. Vamos a poner la etiqueta body en nuestra hoja de estilo. Y bien, empezamos con body. Y ya saben, llave de apertura, llave de cierre. Y nuestro código, que es background. Y le vamos... Aquí viene la opción de color y URL. Si ustedes están en blog de notas, ustedes van a tener que escribir el código solos. En este caso, Dreamweaver me permite elegir la opción que yo quiera. Ya tanto sea como color o como la URL, que es el destino o la imagen que yo voy a abrir. Si están en blog de notas, tienen que escribirlo ustedes manualmente. Entonces, para que vean que un editor sí te hace un poco más fácil la vida. Si yo quiero la imagen que puse anteriormente, solo doy background URL. Dos clics. Escojo mi imagen. Y ya está. Punto y coma. Ahora, si ustedes están en blog de notas, tienes que escribir background URL. Aquí, si se dieron cuenta, no hay ningún espacio. Si yo le doy borrar, me borra mi signo. Entonces, URL pegadito, abre este signo de... Paréntesis. El nombre de mi imagen. Punto. En la extensión del archivo, fíjense muy bien cómo la están escribiendo. Porque si no la escriben bien, o su imagen no se encuentra en la misma carpeta, o no ponen bien en dónde se ubica su imagen. Ya les dije, yo estoy trabajando con mis imágenes. Mis imágenes están aquí. Aquí está ejemplo 2. Aquí está mi hoja de estilo. Aquí están mis imágenes. Si estuvieran en otra carpeta, tengo que especificar la ruta, porque si no, va a marcar error. Entonces, sí es muy importante que ustedes trabajen bien dónde tienen ubicados sus archivos y dónde tienen ubicadas sus imágenes. Porque si no, no va a jalar. Una vez que ya tengo esto, le doy archivo, guardar. Y me voy a mi ejemplo. ¿Se dan cuenta? Ahorita está en blanco porque no tenía ya nada el body de HTML. Pero ya ahorita ya programé el body en el CSS. Aquí está mi body. Ya está programado. Solo doy recargar página. Y aquí está. Ya tengo mi imagen. Entonces, ahorita ya pueden ver que ya puse un fondo. Si yo quisiera un color, en lugar de una imagen, lo único que tengo que hacer es background. Pongo color. Y voy a buscar aquí un color de la paleta. Si ustedes están trabajando en blog de notas, tienen que escoger un color. Ya saben, pueden buscar el código de colores por internet. Y aquí está ya el color. Voy a mi hoja. Bueno, ya guardé. Voy a archivo, guardar. Voy a mi hoja. Recargo. Y ya tengo un color sólido de fondo. Para esto sí es importante indicarles que deben buscar un fondo que ayude a no perder el color de las letras. En su caso, pueden cambiar el color de la letra. Deben buscar una imagen o un color que se adapte. Porque si ustedes eligen colores que son muy chillantes, o colores que lastiman mucho, pues obviamente no va a ser agradable para el usuario. Por ejemplo, este. Vamos a guardar. Y como pueden ver, aunque se ven las letras, obviamente los colores lastiman al usuario. Después de una hora, imagínense estar viendo esta pantalla, pues obviamente te va a quemar la retina. Por eso si ustedes usan fondos, utilizan imágenes, deben buscar una imagen que sea compatible con el fondo, sea oscura con las letras. Para que así no tengamos ningún problema a la hora de ver las letras. Y pues en este caso, obviamente el color azul se pierde. Y aquí el bienvenido pues sí se ve, pero este color se pierde. Entonces nada más es cuestión de jugar con los colores. Entonces, en internet encuentras muchos fondos de pantalla, principalmente negros, grises, o si quieren dejarlo en blanco no hay ningún problema. Pero es así como nosotros estamos ahora manejando tanto las imágenes como los fondos. Las letras y el contenido utilizando CSS. Y recuerden que si ustedes programan algo en CSS y no está programado aquí, no pasa absolutamente nada. Simplemente va a ser aplicado el estilo hasta que sea programada la etiqueta. Si yo tuviera otra imagen aquí. Voy a poner la misma. Aquí está. Cierro mi etiqueta de imagen. Voy a guardar. Recargo la página. Y aquí está. Va a ser aplicado el mismo estilo tanto para esta como para esta. ¿De acuerdo? Entonces sí tienen que empezar a revisar cómo lo están programando para que todas sus imágenes o sus archivos de imagen tengan el mismo formato. Y esto lo programas aquí, que es en el CSS. Bien, esto sería todo por el tutorial. Espero que les haya servido. Recuerden que todo lo que programen aquí va a ser aplicado en el HTML. Para ver los resultados solamente tengo que abrir el HTML. El CSS no se abre, no se toca. Simplemente estos son los que tengo que abrir, este, ¿no? Y bien, esto sería todo. Y este es el resultado de nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.